Para Don Gildardo y su comunidad, la reapertura del Centro Educativo Rural es un importante paso para la educación de sus hijos y los niños que habitan la vereda. Con la reapertura de este Centro Educativo Rural son varios niños y jóvenes que se benefician de la educación, tanto en primaria como en secundaria. Hemos logrado reabrir seis escuelas, seis centros educativos y una institución educativa, donde se han beneficiado aproximadamente unos 100 niños y jóvenes que han podido regresar a sus aulas de clase. Para los niños esta es una nueva oportunidad para seguir avanzando en sus saberes. Me siento muy contenta porque nuevamente abren la escuela. Y voy a poder estudiar. Trajeron todo para la escuelita y para poder estudiar. Con la reapertura de estos Centros Educativos Rurales, niños y jóvenes campesinos de San Carlos continúan sus procesos educativos. Desde la zona rural del municipio de San Carlos, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias.